Tres partes bien diferenciadas en las cuales hay que actuar. Una es la prevención, en cuanto a actuar con los centros de educación, con los programas educativos, que vayan en el sentido de mejorar los valores, los resultados, las costumbres, los hábitos de los menores, recuperar lo mejor que supimos tener como sociedad en un pasado no tan lejano, para tener mejor calidad de vida y no aumento de delitos. En un segundo orden de cosas, la rehabilitación. Tal cual como viene funcionando el sistema hasta el momento, los resultados son pésimos. Los institutos, tanto de menores como de mayores, pero siendo el de menores, puntualmente no resocializan, no rehabilitan. Y ahí hay que trabajar seriamente. Y en otro orden, sin dudar, en un tercer orden, el aumento de las penas. Hoy el código vigente es absolutamente benévolo. Habla de hasta una máxima de 5 años a criterio del juez. No establece con claridad la particularidad y discriminación de delitos. Y nosotros queremos hablar con franqueza de los delitos violentos, de los delitos que atentan contra la integridad física o la vida de las personas. La rapiña, los copamientos, los homicidios, las violaciones. Ahí tiene que haber penas mínimas de 2 años. Mínimas. Y estamos hablando de una máxima de 10. Es lo que estamos planteando con el objetivo de aportarle respaldo, protección a la sociedad, a la gente que hoy está siendo víctima de estos delitos. Pero también pensando en los procesos de rehabilitación. Y ahí es donde encontramos acercamiento. El Ministro Bonomi coincidió, capaz que por primera vez, pero coincidió con nuestro planteo, contra la voluntad del Frente Amplio, que no quiere hablar de aumento de penas. Y Bonomi dio su punto de vista en cuanto a que una persona que ha cometido delitos como homicidios o como rapiñas, muchas veces en 8 o 10 meses, como aplican los jueces, evidentemente no da el tiempo, no alcanza para trabajar. ¡Gracias!